Bueno, estamos en otra entrevista acá en la Expo Deportes 2022 de Comodoro Rivadavia. Estamos con Marcelo, que se dedica al automodelismo. ¿Qué podés contarnos de esta práctica? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la práctica esta se dice automodelismo, son autitos radio controlados. Se usa con un control remoto, que vendría a ser este. Que bueno, vos lo podés manejar a distancia al auto. Tienes una distancia de 100, 150 metros que lo podés manejar. ¿Y hace cuánto que están en Comodoro haciendo este tipo de actividad? Y acá en Comodoro estamos hace 8 años más o menos con la actividad. Veníamos de antes practicándolo, pero oficialmente en Comodoro, hace 8 años. Vemos que tienen trofeos, participan de torneos, me contabas un ratito. Sí, mi hijo, todo empezó por mi hijo, que lo empezamos a hacer correr, empezó a andar bien y bueno, empezamos a competir a nivel regional. Y ahí, a medida que iba pasando el tiempo, nos empezamos a ir a niveles nacionales. Y bueno, nada, por ahora estamos a nivel nacional. Lo que tiene lindo esto es que a nivel mundial también hay competencias. ¿Y aceptan más personas? ¿En dónde es que practican esto? Esto tenemos un circuito en Barrio Ciudadela. Y sí, todos los que se quieran acercar, el tema de esto que por ahí, nada, te tenés que hacer del auto, sí, o si no ir a la pista y se puede ver igual. Pero bueno, el que se quiera acercar no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por acceder a la entrevista. Esperemos que tengas una buena experiencia en lo que queda de la feria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por informar a la gente. Y sí, vamos a ver a ver si podemos sumar gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.